Mi abuelita me mandaba a comprar el carbón y ella aprovechaba el cisco para hacer bolitas de carbón, más o menos del tamaño de la mano. La combinaba con cal. Después las echaba al fuego y ponía su comal para hacer sus tortillas. ¡Ah, qué recuerdo tan hermoso! Sí, fíjate que sí es posible. Se humedecía el cisco, se hacía como testal de la tortilla, ¿no? Se hacía la bolita esa y al dejarla secar, después se podía utilizar. Fíjate que en mi casa nunca había cena, cena así formal, sino que había antojitos, pozole, taquitos, quesadillas, ve tú a saber. Pero en la casa de un amigo mío tenían un truco, porque prendían su lumbre para cocinar, ¿no?, con carbón. Ya que se había cocinado y estábamos sentados en el comedor, a lo que quedaba el rescoldo, pues, lo cubrían con ceniza. Y ya cubierto con ceniza, en la noche, fíjate cuántas horas serían, ¿no?, cuatro, cinco, no sé. Sí. Pero en la noche nada más le soplaban a la ceniza, la hacían a un lado y el carbón todavía estaba prendido para la cena. ¡Qué increíble! Pues, es que buscaban sus trucos para aprovechar al máximo. Y de ahí viene esa expresión, quedó hecho cisco. Cuando alguien choca. ¿Qué no te acuerdas del Cisco Kid? ¿Cómo no? Que es algo como el otro, ¿cómo sabe? El anterior del zorro, el antecedente del zorro. El cerro. Tenía su ayudante, que era Pancho. ¡Ándale! Cisco Kid. Aquí llegaron algunas películas. Claro, ¿cómo no? Que tenían ese estilo californiano. Además era un actor muy conocido, no me acuerdo ahorita. Pues, quién sabe. El Cisco Kid. Cisco Kid. Nuestro estimado Rafael Aviña ya está en la línea. ¡Órale, compañero! Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues, ahora que decían de Cisco Kid, lo interpretaron muchos actores, pero yo recuerdo, digamos, a dos famosos. Uno que fue Gilbert Roland, de origen mexicano, y también lo hizo César Romero, el papel de Cisco Kid. Pero lo hicieron muchos más. Pero era como el zorro, ¿no? Sí, exactamente, así con su bigotito y su sombrero, y al estilo así como medio chinaco, más o menos. Y Leo Carrillo era el actor que hacía Pancho. El gordo. Sí, exactamente. Ese era un actor que hizo muchas películas así de mexicanos siempre. Supongo que era de origen mexicano, por el apellido, al menos latino. Pero este Gilbert Roland, que sale en el Halcón de los Mares, con Errol Flynn, él lo hizo. Y César Romero, que pues yo creo que su papel más importante fue el que... un capitán de Castilla, era el papel de Hernán Cortés. Los dos tenían aspecto de chicanos. Sí, sí, sí. De hecho, César Romero creo que era de origen puertorriqueño, me parece. Pero Gilbert Roland si era mexicano, si había nacido en Chihuahua. Le daban la pala de latinos. A Romero se lo trajeron a hacer una película en el cine mexicano, algo así como las secretarias privadas, una cosa así. Sí, exacto, mis secretarias privadas con Lilia Prado y Rosa Carmina. Está bien sin acento y no está doblado. Sí, exactamente, porque se le escucha un poco el acento. Y también se volvió muy famoso allá en los años 60, haciendo el papel del guasón en la teleserie de Batman. Él hace de pianista en la orquesta de Glenn Miller, en Las Viudas del Jazz, César Romero. Ah, pues estaba ahí realmente muy joven en Las Viudas del Jazz entonces. Sí. Sí, sí, sí. Esos eran así de los actores latinos famosos de aquel entonces. Y de las películas que decían de Jack Stati, todas esas películas, Las Vacaciones del Señor Hulot, Tráfico, Día de Fiesta, Mi Tío, que tenía un tema musical muy famoso y muy bonito, las tiene en la Filmoteca de la UNAM. Incluso editaron algunos, no sé si ya en DVD, pero hace tiempo los editaron en VHS, supongo que quizás las han de haber pasado a DVD. Y bueno, también hoy se cumplen 69 años de la inauguración del Cine Metropolitan, que está a unos pasos de donde están ustedes, en Independencia y Valdera. que decían que era una caricatura, pues, si tú quieres, el Palacio de Versalles. Sí, en chiquito así decían, y sus estatuas imponentes ahí adentro, ¿no? A la entrada en el lobby. Tenía hasta un piano de cola que no sé quién usaba. ¿Ah, sí? Sí. Y que, bueno, ahora todavía lo siguen usando, pero más bien como para espectáculos teatrales y conciertos. Pero todavía, este... Es el único cine que se conserva, ¿no?, con ese señorío. Sí, la verdad es que sí. Y ahí yo, este, de las últimas películas de funciones de prensa que hubo ahí como muy espectaculares, fue la de Arráncame la Vida, la vi ahí en el Metropolitan. No, yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba aquella película? Nacidos para perder, ahí la vi. Sí, de hecho, Nacidos para perder, se sostuvo en cartelera, creo que como más de un año. Pues es que era avidez juvenil de verla. Sí, no, es que fue realmente una película muy impresionante. Y lo curioso es que el Metropolitan se inauguró con una película mexicana, Los Miserables, con Domingo y Andrés Soler, David Silva también. Una versión mexicana de la obra de Víctor Hugo. Sí, sí, es una película también de los años de mi abuelita. Sí, y que más, sí, eran de estas películas sumamente teatrales. No había muchas locaciones, todo era en foros, y todos se veían así como que los trajes les apretaban y les pesaban mucho la ropa. Una pausita y le seguimos, ¿quieres? Claro que sí, Héctor.